¡Hola! 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 El día de hoy nos levantamos bien tempranito Ya, como quiera, ya está el solazo, ¿verdad? Nos levantamos nosotros bien tempranito Aún andamos un poquito modorras, se nos ven los ojos hinchados No... ¿No? Oigan, el día de hoy le vamos a empezar lo primero que nada Como ya lo vieron en el título, pues obviamente vamos a rastrear Pero primero hay que darle el mantenimiento Este mantenimiento de lo que vamos a hacer nosotros Nosotros acá se lo hacemos todos los días, oigan No nos arrancamos a trabajar sin darle este mantenimiento Entonces ahorita le vamos a mostrar paso a paso de todo lo que hacemos Así que... ¿Qué? Quitan las dos rajas, pues para que obviamente corra la tierra de lado a lado Que no se le vaya a quedar Entonces por eso le quitaron Oigan, yo ya... yo ni he hecho nada Y ya te he hecho aquí un vaso de agua Ya se dio ustedes Oigan, hasta que ya dejen salirse ahorita ¿Qué? ¿Qué? En piecita en corto Vamos a quitar el filtro Ya mentira, siento aquí la cámara Vamos a quitar el filtro, oigan Y la estoy quitando con una nube 16 de tuerca Oigan, le estamos quitando la tuerca con la guasa para sacar esto El filtro El filtro, sí No, o sea, quitar la tapa del filtro Esto todo Unos problemas técnicos, oigan Y miren, aquí está el filtro Es la tapa del filtro Escondido Tiene una mariposita y eso hay que quitarla Y vamos a quitar la mariposona Ya la grabaré Que está bien dura Está bien dura, oigan Pobre mis dedos delicados La princesa que tengo La princesa Fiona Y aquí te tiene que tardar media hora Porque no, de hecho no Porque si no mía parte cuelga Pero te tienes que tardar un ratito Porque está... Miren Esta es la mariposa Bueno, vamos a retirar el filtro Lo vamos a quitar Y pues este está muy amañado, oigan El amado tiene que bajar Que le puches Un poquito ¡Tarán! Este es el filtrón Y ahorita, oigan Lo tenemos que supletear Nada más que casi Hacen unos mejores medios extraños Es como un bebé Cuídalo mucho Oigan, vamos a abrirle Una purga que tiene nuestra perrona 2020 Y... Grábale acá porque si no De allá no se va a ver Esta es la purga Y la vamos a tener que abrir Miren A sacarle el agua Ya me bañé, oigan Disculpen Como que se salió el agua, oigan Este... Vamos a... Ahora sí a suplir Ya el filtro, rápido Ya tiene aire, oigan Pero como queda Tenemos que mantener arriba de 100 Para que tenga presión Oigan, ya nos andan pedurreando Que vamos a salir bien tarde Y nosotros grabando el video Por eso ya nos estábamos esperando Para el último Porque si no Acá nos horcan ¡Listo! Ahora supleteaste tú Vamos a retirar esto Porque aquí es donde Es como... En donde el filtro Suelta toda su tierrita Miren Otra vez A esto le vamos a dar una sopleteada Este y este Para que queden bien bien limpios Vamos a dar una checadilla Y ver cómo anda el aceite Anda al millón Maldien Anda al millón Maldien Pues toca lo más importante Que es engrasar el tractor Hay que... Esto hay que hacerlo una vez a la semana, oigan Y que no se nos vaya a pasar Porque pues es... ¿Cómo? ¿Quién dice? Es el... El de las rodillas Es el de las rodillas Oigan, como nosotros ya lo tenemos Más o menos medido Aquí ya sabemos que lleva 6 6 pompias Pero... Otro tip Es que pues hay que esperar a que salga un poquito de aquí Miren, como quiere ya se ve aquí donde salió Destruen, oigan Oigan, aquí se ve donde ya salió Es una de las cosas donde nos damos cuenta Pero como quiera hay que cerrarnos bien porque hay veces que sale de más Entonces es gracia que se tira y que se desperdicia A ver Oigan, le vamos a poner aquí 8 Oigan, ¿cómo ustedes agarran esto? Yo lo agarro así 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero dicen que todos lo agarran así Pero oigan, yo ando y me bofío el brazo Y así para mí es más fácil No sé, a mí me regañan por eso Oigan, las mismas donde pusimos lo que es la grasa También tienen que hacer de este lado Es lo que vamos a hacer 4 1, 2, 3, 4 Oigan, ya después de haberlo sopleteado De haberlo engrasado De haberlo lavado Ahora toca echarle diésel Obviamente hay que recargar energía Vamos a echarle diésel Y ahora sí, nos vamos ¡Aquí estamos! ¡Llega! ¡Hombre! ¡Ando ya listos! ¡Llega! ¡No! ¡Miro la mente y la línea siquiera! ¡Hombre! ¡No quiero dejar ningún caernos crudo! ¡Pero pues aquí amamos! ¡Está malo diciendo esta pregunta! ¡Bien! ¡Está malo! ¡Abrazo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres ir a dormir? ¡Quieres ir a dormir! ¡Venga! ¡Vale! ¡Oigan! ¡Ahorita estamos dando la segunda matriada! ¡Porque nosotros vamos a disfanear! ¡Y! ¡Para que sea ocupada! ¡Ocupada más molinita matriada! ¡Después de que estamos haciendo la segunda! ¡Trayamos mucho trabajo! ¡Por eso lo habíamos tratado a tragarlo! ¡Este! ¡Pero ya no! ¡Aquí! ¡Todo que hay que grabar! ¡Y para más! ¡Es mucho peo! ¡No! ¡Oigan! ¡Y otra de las cosas también que quiero comentarles! ¡Es que lo que es en la rastra siempre es hacia mano izquierda! ¡En un video que subimos algo así de izquierda! ¡Pero nosotros siempre sabemos que siempre está mano izquierda! ¡Es que hay videos oigan que lo grabamos con el teléfono y siempre se voltean! ¡Se ve como que diferente! ¡Pero siempre está mano izquierda oigan cuando es en rastra! ¡Y pues las personas a lo mejor ya se las mostraste ahorita! ¡Sí! ¡Es que no se alcanzó a grabar muy bien pero sí! ¡Y lo que es la rastra es una de las actividades se puede decir más fáciles de acá del campo! ¡Es lo más fácil se puede decir! ¡Obviamente hay más cosas! ¡Ni tan fácil ya porque cuando las con... ¡Toy la pastura la puedes entrampar y la quiebras y es un pebo! ¡Así que no es más fácil! ¡Se puede decir que es lo más fácil de todos los trabajos que conlleva lo que es la tierra! ¡Lo que es la rastra es lo más fácil! ¡Puedes ir rasteando y tú llevas! ¡Es como cortar y sacarte en casa con maquinita! ¡Igual! Pero obviamente pues hay que irnos derecho porque si no, si vamos, repasamos y repasamos. Lo único que vamos a hacer es gastar diésel. Y se va a querer que tenemos mucho diésel. Se trata de ahorrar. Pero bueno, ¡vámonos! Nos paramos tantito para mostrarles el equipo que traemos. Para los que no conocen, esto se le llama rastra. ¡Rastra! Ganan el arrastre 4.25 y este arrastra es de 32 discos. Para que ustedes sepan, si quieren comprarse una, nada de 32, cuando es tan grande y grande chiquita. Obviamente hay más grandísimas, más, muchísimo más, que abarcan más espacio. Pero un extremo de esta pequeña y es suficiente para el triturador. Para que cuando llueva, oigan, lo que haga es esto, como que entre más chiquito quede, va a ser mejor. Porque va a ser como que de abono la tierra. Cuando llueva esto se va a pudrir. Y es como cuando... ¿Pudrir? ¿A podrir? ¿A podrir? ¿A podrir? ¿A podrir? Y obviamente cuando... Es como las plantas que tenemos en casa, ¿no? Sí. Que ya ven que la tierra nunca debe estar así pura tierra porque pues lo que hace nomás es como sella. Tiene que tener algo de abono, entonces es lo que andamos haciendo con la rastra, oigan, despedazando todo para que quede bien bonito. No sé si esta explicación haya sido suficiente, ¿verdad? ¡Véganse a rastrear! Con la rastreada, siempre se viven muchas garzas, pero fíjense que el año pasado casi no se miraba, ¿verdad que no? Casi no había, era como que... Como fue muy seco, yo digo que casi ni animalíos había. Y ahorita anda mucho, como ha llovido seguido, andan muchas garzas, bastantes, miren. ¿Cómo te hemos dado a las garzas? Que se va trabajando, oigan, que no sé cómo le hagan. O le, no hay nada. ¡Guerán! ¡Dala por siempre! Piénsame cómo le hagan, pero siempre que andamos raseando o moviendo la tierra, siempre sale alguien y aquí andan. Qué cosa, ¿no? Es intrigante. Oigan, esto va rastreando, la rastreada, la segunda, oigan, la segunda vez siempre es más difícil porque como ya no te guías exactamente como por la línea que dejaste de la soca anterior, por eso pues ya no miras, bueno, a mí me pasa que se nubla y ya no miro. Ay, oigan, por eso no habíamos subido los videos del arrastro, oigan, porque queríamos andar un poquito más como desahogados, es casi siempre cuando dejamos para grabar porque había lluvias y si la soca, oigan, está así, cuando lo más le das la primera de rastrear, la soca se agarra de volar otra vez con la lluvia. Por eso es el hecho que pues ya nos esperamos hasta ahorita. Oigan, esta fue la vezana que corté, miren, y ahora lo que voy a hacer es meterme por aquí derecho. Esta es la vezana que corté y ya de aquí para allá y hasta todo, todo. Pues ahorita nos vamos a ir por aquí por nuestro lado izquierdo. ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos bien acolvados! ¡Las pestañas y velas! ¡Gracias! Vamos a andar nice, oigan, pero no mal no nos podemos. Y andamos con puro aire puro. ¡Puro aire puro! ¡Pura tierra! Vamos a rastrear, como dijo Valeria. Y, oigan, vamos a dejar ahorita ya aquí el video porque está bien caliente, oigan, y se calienta el teléfono y la cámara. Pero ya lo vamos a dejar hasta aquí. Les queríamos enseñar lo que es la rastra, la segunda rastra. Y, como les digo, pues no habíamos tenido chance porque había, miren, nacido el trabajo. Pero esperemos hayan disfrutado el video. Coméntanos qué han dado las entusias, si ya terminaron de rastrar o qué es lo que se están haciendo. Acá todos andamos a atareados. ¡Exacto! Y, pues no hay un video ya. O sea, no se vaya aquí en el video. Sí. Pero esperemos si les haya gustado el video. Si es así, déjenos un like. No se les olvide que es muy importante. Dejen su comentario. Suscríbanse al canal de Valeria Lidera. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, que necesito lo que te diga bastante. Y hasta la próxima. Adiós.